El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presentó el libro Crónicas y Personajes de Apisaco, del autor Mario Alberto Bojalil Bojalil. El director del ITC, Juan Antonio González Neco Echea, destacó que el texto refleja el trabajo de personas que atestiguaron la creación de Apisaco desde la aparición del ferrocarril. Ha evolucionado. Hoy Apisaco es punto neurálgico en materia económica, en materia industrial, pero también es grato recordar a quienes lo lograron. Hay un sentimiento de gratitud en este libro por quienes nos antecedieron y que forjaron el Apisaco que hoy conocemos. Por su parte, el autor Mario Alberto Bojalil dijo que a través de su experiencia de 30 años como cronista, busca que los jóvenes se interesen por conocer cómo se fundó esta ciudad. Cuando una ciudad tan joven como Apisaco, que tiene 155 años, que prácticamente todavía hace 30 o 40 años, la gente mayor, que fue testigo de muchos hechos, de los hechos de la revolución, cuando el paso de Carranza en mayo de 1920, como Apisaco se desborda al ver a más de 4 mil hombres, en medio de la marcha dragona, ver a Venustiano Carranza para su viaje realmente a Veracruz, a su muerte, porque fue el último acto el que se llevó a cabo en Apisaco. Que conozcan los niños y jóvenes, o sea, tantas y tantas historias. En el marco de la conmemoración del 155 aniversario de la Fundación de Apisaco, la Libertad Centro Cultural, montó la exposición Reencuentro con nuestra identidad, un recorrido fotográfico por la historia de este municipio. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.